Bienvenidos, pues, y gracias por la asistencia al día técnico de hoy que se va a tratar sobre fertilización foliar. Vamos a hablar un poco de esta herramienta tecnológica que se utiliza y se ha venido usando en los cultivos. Listo, entonces, la fertilización foliar está vista como un método que podemos llamar confiable para la fertilización de las plantas cuando la nutrición edáfica, o sea, la que proviene del suelo, es ineficiente, ¿cierto? Entonces, ya hace parte, pues, como de una premisa y es que fue concebida o es utilizada bajo este fin, ¿cierto? Es un método que funciona cuando la nutrición proveniente del suelo es ineficiente. Sin embargo, aunque a mediados del siglo XIX se empezó a evaluar y a considerar esta herramienta para el aprovechamiento y mejoramiento de la producción y de los rendimientos en los cultivos, pues todavía falta mucho conocimiento actualmente, sobre todo cuando queremos saber sobre los factores que influyen para que se logre la máxima eficiencia en esas aplicaciones foliares. Entonces, todavía hay muchas dudas, todavía hay mucho debate, hay mucha falta de conocimiento para ver cómo es que esos factores externos, internos de la planta, de las moléculas de los mismos fertilizantes actúan y cómo mejorar esa eficiencia en esas aplicaciones. Entonces, como les decía, el origen de la fertilización foliares fue a mediados del siglo XIX más o menos y surge básicamente como un interés en conocer la anatomía de las hojas en las plantas, ¿cierto? Conocer esa funcionalidad en los tejidos de la hojas, se dieron cuenta que hay un tejido, una sustancia específicamente que se forma en la piel de las hojas, que es lo que llamamos la epidermis de la hoja, que es la cutícula. Entonces, se iniciaron muchos estudios sobre esa naturaleza química y física de la cutícula de la hoja de muchas plantas, cómo es esa fisiología, la estructura celular de las mismas hojas y mirar después cómo los mecanismos de penetración de esas aplicaciones o esas pulverizaciones foliares que se estaban implementando en ese entonces. Entonces, esto también, cuando uno indaga sobre el origen de la fertilización foliar y con qué va relacionada, digamos que podríamos hablar de los inicios cuando se pensó en hacer el fertirriego, donde se pusieron unos nutrientes bajo una solución. Entonces, eso en ese momento tenía mucho sentido porque estábamos proporcionando los nutrientes directamente al suelo o a la raíz, que es fisiológicamente, anatómicamente, el órgano encargado de la absorción de los nutrientes para esa misma nutrición de la planta, ¿cierto? Otra cosa sería, entonces, tratar de dilucidar el ingreso de esos nutrientes vía hoja, ¿sí? Ya ahí se estaba hablando ya de unas soluciones nutritivas y se quiso pues como mirar cómo sería el ingreso por las hojas de estas soluciones. Entonces, digamos que un fertilizante foliar es un producto basado en unas sales nutritivas que están disueltas en agua. Es lo que acabamos de decir, como unas soluciones nutritivas que van a estar dirigidas justo al área foliar de los cultivos, que normalmente se va a aplicar vía pulverización, ¿cierto? Para garantizar pues que la mayor cantidad de gotas impregne la superficie de la hoja y que en esas soluciones nutritivas normalmente van a ir incorporadas tanto, pueden ir incorporadas macro, secundarios y micronutrientes. Pueden ir, pueden ir, ese tipo de elementos esenciales pues para la planta. Entonces, en un producto que llamamos fertilizante foliar, hay unas características muy particulares en cada uno que nos, que vamos a ver que nos ofrecen mejoras, eficiencias. Entonces, ellos van a tener adherentes, surfactantes, que van a permitir que ese producto se adhiera, permanezca por más tiempo en la hoja y que no se lave, ¿cierto? Entonces, eso es como el plus que se encuentra en esos productos porque vamos a ver que no es tan sencillo para la planta tomar o no es tan sencillo para esa molécula, ese fertilizante foliar ingresar a la planta. Entonces, normalmente vamos a ver que la fertilización foliar se usa, cuándo se usa o para qué se usa, para curar deficiencias de nutrientes de forma rápida. Entonces, como les decía, hay debate, hay unas opiniones donde nos pueden decir que la fertilización foliar sirve para corregir cosas que están pasando de momento, ¿cierto? Algunos dicen, ¿para apagar incendios? Sí, eso puede ser, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hemos implementado fertilización foliar, puede ser cuando haya deficiencias y los queramos curar o hacer el efecto de forma rápida y momentánea, ¿cierto? También la fertilización foliar se usa para contrarrestar, por ejemplo, pérdidas por lexiviación, las pérdidas que normalmente pueden ocurrir en un fertilizante álfico y que nosotros sabemos que eso puede ocurrir. Entonces, digamos que hay temporadas donde hubo mucho lavado de estos nutrientes, pues la gente puede recurrir a una fertilización foliar. Otra situación es cuando se da la precipitación de los fertilizantes, cuando se da un precipitado en el suelo y esos elementos nutrientes no van a poder ser absorbidos por las plantas. Otra situación es cuando haya problemas en las raíces. Sabemos que las raíces, esa es su función, absorber los nutrientes del suelo. Sin embargo, hay situaciones donde la planta está sometida a un estrés biótico o un estrés abiótico, por ejemplo, un estrés hídrico o hay una sequía o hay suelos encharcados, inundados o un estrés biótico como problemas de nematodos que dañan el sistema de raíces. Ahí en esa situación se va a reducir la actividad de la raíz. Otra situación por la cual se usa comúnmente la fertilización foliar es cuando en las etapas fenológicas de los cultivos, pues la actividad de la raíz baja. ¿Por qué? Porque los fotoasimilados que se forman en fotosíntesis, esos nutrientes derivados de fotosíntesis, pues se van a ir para otros órganos y no para la raíz, no para formación de raíz, desarrollo de raíz, sino para otros órganos que lo estén necesitando en ese momento, como en la etapa reproductiva, para flores, para llenado de fruto y la proporción que va a la raíz es muy bajita. Entonces es lo que nosotros hemos hablado como la fuente sumidero. Entonces todos los fotoasimilados o la gran mayoría de fotoasimilados que se forman en hojas por fotosíntesis se van a ir a otros órganos menos a la raíz. Entonces las raíces se ven un poco golpeadas por esa situación. Entonces en esa etapa de los cultivos, pues en muchas ocasiones se podría utilizar la fertilización foliar. Bueno, aquí hice como una similitud con la nutrición humana porque nosotros podríamos ver la fertilización foliar y está claro que así es, como un complemento a la fertilización edáfica, a la fertilización que nosotros proporcionamos al suelo. Entonces si nosotros hacemos un símil o una similitud con la nutrición humana o animal, se supone que nosotros estamos obteniendo la nutrición que requerimos por parte de la alimentación, ¿cierto? Nos alimentamos y de esa forma obtenemos la energía, la nutrición que requerimos, ¿cierto? En ocasiones, pues vamos a requerir suplementar esa nutrición que no se abastece vía alimentos. Que consumimos. Sin embargo, pues digamos, poniéndolo en palabras prácticas, pues digamos, no todo el mundo va a tener la posibilidad de comprarse las pastillas, las inyecciones o todos esos suplementos vitamínicos que puedan requerirse para complementar la nutrición que en algún momento esté faltando. Bueno, esto incurre en un gasto, ¿cierto? En una inversión que cualquier persona tendría que hacer para suplementarse o en cualquier tipo de producción animal los suplementos, esos son costos adicionales. ¿Cuál es la idea entonces? Que nosotros, pues eso es como un lujo, pues digámoslo así, un lujo para la persona, para el organismo poder suplementarse. Digamos que una persona que no pudiera suplementarse tendría que ocuparse muy bien de su nutrición en la alimentación y eso puede ocurrir, ¿cierto? Desde que uno habla de la prevención de esas deficiencias nutricionales, pues entonces uno adquiriría una nutrición balanceada. Se alimentaría de forma balanceada, eso mismo lo podemos llevar a los cultivos. Entonces, si nosotros obtenemos la nutrición para los cultivos, si hacemos los planes de fertilización juiciosos, claro que eso pues va a depender de unos factores también ambientales que no, que pueden incidir. Pero si nosotros hablamos de esa nutrición balanceada, tanto en los cultivos como en cualquier ser vivo, pues entonces la suplementación va a ser casi nula, ¿sí? Entonces, a lo que me refiero acá es que la fertilización foliar es un complemento a la fertilización edáfica y que en ningún momento la fertilización foliar podría llegar a cambiar la fertilización edáfica o a reemplazar la fertilización edáfica, ¿cierto? Bueno, entonces para entender cómo funciona el fertilizante foliar o cómo la planta puede adquirir esas moléculas que vienen en la fertilización foliar, entonces hay que entender un poquito de la anatomía de las hojas, ¿cierto? Entonces, lo que sabemos es que cuando nosotros miramos la anatomía de la hoja, que es esta que se ve acá, lo que está más externo sería la epidermis de la hoja y lo que está por debajo pues también seguiría siendo llamado epidermis. Entonces, lo que sabemos es que esos fertilizantes aplicados a través de la superficie de las hojas deben afrontar diversas barreras estructurales que, por ejemplo, los plaguicidas no presentan por la conformación que ellos tienen, porque ellos son basados principalmente en aceites, tienen esas composiciones, mientras que yo no podría en la formulación de un fertilizante foliar para adicionarle un aceite que permita que se adhiera e ingrese más fácil a la hoja. Entonces, en ese sentido, los fertilizantes foliares deben cruzar unas barreras estructurales bien importantes en la hoja. Entonces, lo que vemos es que aquí la planta encuentra una primera capa que es de cera, está conformada por cera y aquí viene la cutícula. Entonces, en esa primera capa exterior de cera sabemos que es bien hidrofóbica, o sea, no deja entrar el agua tan fácilmente. Esas células epidémicas van a sintetizar la cera y es normal pues que esta capa de cera pueda cambiar durante el ciclo de crecimiento de la planta. Entonces, unas plantas, dependiendo de la etapa fenológica y dependiendo del cultivo, dependiendo de la especie vegetal, pues va a tener unas capas cerosas más grandes o más prominentes que otras, ¿cierto? Entonces, esa segunda capa que viene acá es la cutícula, ella misma rodeada de cera al mismo tiempo y está constituida principalmente por cutina, ¿cierto? Por cutina que es un polímero que es semi-hidrofílico. O sea, esta cutina en esta capa de cutícula pues ya puede ser permeable un poco más al agua y a las sustancias que puedan ingresar. La capa siguiente es la pectina, ¿cierto? Acá vemos la pectina, que la pectina tiene una característica de tener cargas negativas y está constituida pues por unos polisacarios que forman pues ese tejido. Aquí lo importante es que como en esta capa tenemos una densidad de carga negativa debido a esa pectina, entonces por aquí estamos presumiendo que se van a pegar o se van a adherir o van a ver si ha traído y van a poder ingresar algunos cationes, ¿cierto? Entonces, la molécula desarrollada como fertilizante folia, en el fertilizante folia, pues tendría que poder atravesar esas capas y ya ingresar, ya ingresar a pared celular, ¿cierto? Membrana celular, citoplasma, pues cuando llegue ya a nivel celular o puede viajar por fuera de la célula, ¿cierto? Puede ir por los espacios intercelulares. Entonces, la absorción de nutrientes vía hojas, vía foliar, que es el proceso que se va a empezar a dar, pues ya está conocido que se da a través de la cutícula, esa capa que les he hablado. Y ahí en esa cutícula están las pectinas que pueden, que están cargadas negativamente. Este proceso que se realiza ahí en la cutícula se va a realizar en forma pasiva, o sea, a través de membranas, sin incurrir pues en un gasto energético. Y aquí los primeros en penetrar son los cationes, digamos, entonces estamos hablando, por ejemplo, del calcio, el potasio, el magnesio, ellos van a ingresar porque se van a ver atraídos por esas cargas negativas que tienen las pectinas de ese tejido y se van a mover según un gradiente de concentración, ¿cierto? Que sabemos que el ingreso por los estomas, recordemos que los estomas son esos poros, esas células que están conformadas por varias células y tienen un poro por donde hay intercambio gaseoso en las hojas y que la mayoría de las hojas tiene estomas por el embés, o sea, por debajo de la hoja, no por encima, sino por debajo. Por ejemplo, las gramíneas como los pastos, el maíz, el arroz, se sabe que tienen estomas tanto por as por embés, pero la mayoría de las plantas cultivadas van a tener la mayoría de los estomas por embés. Los tricomas que son los pelitos o los vellitos que tienen las plantas y en el caso de las hojas, también se ha dicho que por ahí pueden ingresar estos nutrientes vía foliar, también se ha dicho que pueden ingresar por estomas, sin embargo, los estudios y a nivel científico lo que dice es que por estomas lo que ingresa es casi nada. Los estomas no están adecuados para el ingreso de agua en solución, ¿cierto? La solución de agua no ingresa fácilmente por estomas. Hay otra corriente que dice que sí ingresan, hay otra que no, pero yo le creo más a la que no ingresan los estomas, no ingresa el agua por los estomas. Ahorita vemos un poquito por qué. Entonces, acá lo que vamos a ver es que van a, los cartiones que se aplican en esa solución nutritiva, pues van a aderirse y se van a ver atrevidos a las cargas negativas y van a ser los primeros que entran, ¿cierto? Entonces, cuando ellos se entran, van entrando atraídos por esas cargas negativas, pues lo que se va a ver es que se va a modificar el equilibrio eléctrico de ese tejido provocando que este sea menos negativo y más positivo. Y acá en este punto es donde los aniones comienzan a entrar, ¿cierto? A penetrar, digamos, los elementos nutrientes que vienen con cargas negativas. Pueden ya empezar a entrar porque ya el tejido adentro ya está muy cargado positivamente por todos los cartiones que han ingresado. Entonces, como les decía, el ingreso por los estomas en las hojas, esto es un estoma, lo que se está viendo aquí en esta lupita, pues no está claro, ¿cierto? Lo que se dijo cuando se estaban evaluando esa anatomía de las hojas a mediados del siglo XIX y se siguió estudiando y se siguió confirmando en gran parte, es que el agua pura, por ejemplo, no puede ingresar espontáneamente por los estomas, a no ser que se aplique con esa solución un agente tensoactivo. Entonces, ahí es como lo que se ha hecho en el desarrollo de estas moléculas para poder que ingresen y permanezcan en la hoja, porque se necesita que se reduzca esa tensión superficial que el agua por sí sola presenta como característica. Otros dicen que la solución nutritiva sí puede entrar por estomas, pero que es muy limitada, ¿cierto? Y esto va a depender, por ejemplo, del número de estomas, de la planta de la misma especie, la posición, la apertura del estoma, el tamaño del estoma. A veces uno observa estomas en plantas muy, muy, muy pequeñitos, entonces eso es complicado, pues, que entre por ahí cualquier molécula acuosa. Y otra cosa que se sabe de esos estomas es que están cubiertos generalmente por cutícula sobre esos estomas, entonces eso va a ser, pues, más difícil que ingresen por ahí los elementos nutrientes. Entonces, digamos, aquí ya vimos cómo ingresan. Normalmente primero ingresarían los cationes, después los aniones, y cuando ya estén adentro de la hoja, ¿cierto? Ya ingresaron al tejido foliar, superaron la epidermis, todas esas capas, pues, entonces se va a tener que dar un traslado de los nutrientes. Entonces, luego de que esos iones hayan ingresado, comienza el transporte hacia las diferentes partes de la planta. El traslado por el floema es el más adecuado para esos cationes, ¿cierto? Para esos cationes que, perdón, esos cationes que conocemos que son divalentes, se sabe que se van a transportar y se van a trasladar en gran medida por floema. Recordemos que el floema es un tejido, es uno de los tejidos conductores de la planta a través del cual se transportan los nutrientes, ¿cierto? Lo que ya se obtuvo por fotosíntesis y demás, y también se transporta agua, ¿cierto? Entonces, por el floema, por ese conducto, van a estar transportándose o trasladándose esos cationes de los que estábamos hablando. Ese movimiento por el floema es bien importante, ya que este distribuye, como decía, desde las hojas hacia todos esos órganos que son los sumideros, digamos, se van a flores, a frutos, al llenado, por ahí va derecho, pues, el camino. Las soluciones nutritivas aplicadas no se moverán hacia otras estructuras de la planta hasta que se produzca el movimiento de esos fotosintatos. Entonces, ¿qué es muy importante? Que fotosíntesis, ese proceso que lleva la planta, sabemos que la fotosíntesis va a favorecer que se trasladen estos nutrientes que vienen vía hoja, vía aplicación foliar. Si yo tengo una situación donde el proceso fotosintético está parado, está mermado por diferentes situaciones fisiológicas de la planta, hay un estrés, hay mucha nubosidad y los estomas están encerrados, pues, así mismo se va a impedir el traslado de esos nutrientes que vienen vía hoja. Entonces, ¿qué sabemos? Que ese traslado de los iones que se han aplicado y de esa movilidad de ellos en la planta, hay unos que son móviles y otros que no son tan móviles y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, hay unos elementos que son considerados móviles, se trasladan muy fácil desde, digamos, en este caso, desde el órgano donde se aplicó que fue la hoja, hacia otros órganos de la planta, desde unas hojas donde se apliquen, hacia otras hojas más altas o hacia las flores, o hacia los frutos, se van a movilizar más rápido. Entonces, aquí está el nitrógeno, el póstor, el potasio, el azufre, el magnesio, pues, entre otros. Otros que son parcialmente móviles, que aquí están casi todos los elementos menores y hay otros que son de baja movilidad, como el calcio, el boro, el silicio, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta la movilidad de estos elementos nutrientes, porque si yo sé que estoy aplicando a la hoja el fertilizante foliar y que sabemos que es algo momentáneo, ¿cierto? Que la planta lo va a utilizar rápidamente, pues, tengo que tener en cuenta que hay unos elementos que si son de baja movilidad, pues, entonces, no se estarán trasladando a los órganos de pronto de interés en ese corto tiempo, ¿cierto? Y que normalmente, pues, lo tendría que volver a aplicar en un tiempo prudente. Entonces, por ejemplo, acá nos dicen la velocidad de asimilación de los nutrientes cuando se aplican vía foliar. Entonces, por ejemplo, el nitrógeno, el magnesio, puede tardar desde media hora hasta cinco horas. Son muy móviles, como el potasio, puede demorarse diez horas un día. Por eso, cuando se aplica el fertilizante foliar, uno al otro día, los dos días, ya ve el efecto, ¿cierto? Mientras que el zinc, el manganeso, que son elementos menores, se pueden demorar dos días. Hay unos que hablan de hasta seis días, cinco días. Igual el calcio, que es muy poco móvil en la planta. Entonces, es más demoradito. El fósforo puede demorarse de cinco a diez días. Aunque es considerado móvil en la planta, pues, tienen otros procesos ahí en la traslocación y en la absorción. Entonces, ¿qué sabemos? Que la aplicación foliar de nutrientes inmóviles por el fluema solo beneficia a los tejidos que se reciben directamente a la aplicación foliar, o sea, a tejido foliar, básicamente. Y que esperar que llegue a los frutos y a las flores, pues, hay que hacer más aplicaciones y dirigirlos, pues, como a las hojas que están cercanas a esos órganos que serían los sumideros en ese momento de la planta. Bueno, entonces, hay unos factores que van a determinar la eficacia de esa fertilización foliar. O sea, son muchos, son numerosos los factores que determinan la eficacia agronómica en la fertilización foliar. O sea, hay que tener en cuenta muchos aspectos. Por ejemplo, factores de la planta. ¿Qué tan gruesa o qué tan permeable sea la cutícula de esa planta, de esa especie? O sea, uno debería conocer cada cultivo, cómo es la anatomía de la hoja para saber qué tan eficiente podía ser ese fertilizante foliar. El número y la distribución de los estomas, como dije ahorita, la edad de las hojas, se dicen que hojas más viejas, pues, hojas más desarrolladas, absorben mejor el fertilizante foliar que unas hojas nuevas que no estén todavía bien desarrolladas en sus tejidos. Inclusive, hay algunos que dicen que hay que tener en cuenta el ángulo de inserción de las hojas para programar muy bien la forma de aplicación de estos fertilizantes foliares. Entre otros, pues, para la planta, podríamos hablar de unos más, pero mencionemos estos como más importantes. Si hablamos de factores ambientales, pues, la temperatura, la humedad, la luz, la hora del día a la que se aplica. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la humedad, se sabe que altas humedades relativas, pues, van a favorecer esa absorción, ya que se va a demorar un tiempo el secado de esa solución nutritiva y esa humedad hace que la cutícula, de alguna manera, se hidrate y se vuelva más permeable a esos fertilizantes foliares. La luminosidad, pues, muchos hablan que la luz estimula la apertura de los estomas y que por los estomas, así sea poquito que entre, pues, por ahí puede facilitar esa absorción. Inclusive, la hora del día, cuando se aplican fertilizantes foliares, así como se aplica, por ejemplo, un plaquicida, se habla de muy temprano en la mañana o por la tarde, tardecito, para evitar, pues, la evaporación de ese producto y que permanezca más tiempo sobre la superficie de la hoja. Los factores de la formulación, ya sí son muy del producto, donde va a depender el tipo de la solución nutritiva, qué es lo que está aportando, si es un elemento móvil o no móvil, cómo se va a aplicar, la concentración a la que va la solución. Sabemos que con los fertilizantes foliares hay que tener mucho cuidado con las concentraciones porque pueden causar pitotoxicidad en las plantas. Entonces, digamos que con el nitrógeno, el nitrógeno es un macronutriente, es un elemento que se necesita en grandes cantidades, pero vía fertilización foliar nunca podríamos llegar a una cantidad mayor o muy alta de nitrógeno porque, pues, se quemarían las hojas. Entonces, el nitrógeno vía foliar sería aplicado en muy bajitas concentraciones y no alcanzaría, pues, a suplir casi nada del requerimiento que se tiene en la planta. Otro factor basado en el producto como tal es la técnica de aplicación que se recomiende, pues, en la ficha técnica, el tipo de sales utilizadas. Normalmente, pues, se utilizan unas sales en estos productos que son costosas, entonces, tienen que especificar cómo es la mejor manera de aplicar. Hay que tener una buena relación. Depende de la relación nutricional de esa formulación. si estamos balanceados en los elementos nutrientes que se estén aplicando, si la formulación tiene penetrantes, humectantes, adherentes. Eso hay que mirarlo, ¿cierto? Y eso influye en la eficacia de esa fertilización. Podríamos hablar de que hay desventajas, que hay ventajas, y que unas pueden pesar mucho, otras menos, pero mencionemos algunas, ¿cierto? Digamos que una ventaja de una fertilización foliar es que podemos aplicar de forma localizada a las plantas de nuestro interés. Digamos que si tenemos maleza, si tenemos arbences en el cultivo, pues, normalmente nosotros con la fertilización áfrica, pues, aplicamos a todo lo que esté creciendo alrededor. Mientras que acá, pues, podríamos seleccionar, ¿cierto? Básicamente. Sin embargo, el efecto, pues, es momentáneo, y eso lo sabemos. Otra ventaja que se establece en este tipo de fertilización es que pueden ser compatibles con plaquicidas. Entonces, en muchas fincas, en muchos cultivos, pues, mezclan el fertilizante foliar con el plaquicida y sale una sola aplicación y hay un ahorro, de alguna manera, de mano de obra. Sin embargo, pues, los costos de estos fertilizantes son altos. Y teniendo en cuenta que si hablamos de esos elementos poco móviles y queremos un efecto, pues, en unos días, semanas, pues, hay que hacer más de una aplicación, ¿cierto? Hay que hacer varias aplicaciones. Aquí, una ventaja es que vamos a tener en la planta, pues, un suministro rápido de nutrientes en unas épocas críticas y vamos a poder, digamos, contrarrestar esa emergencia que se esté presentando ante una deficiencia o algún problema que pueda estar pasando en el cultivo. Como desventador, pues, podemos que las tasas de penetración son bajas porque acuérdense que las cutículas pueden ser gruesas y cerosas y van a limitar esa penetración. Hay mucho escurrimiento por las superficies hidrofóbicas de las hojas, por esas mismas ceras que tienen. Puede darse un rápido secado en las soluciones que se pulverizaron y eso, pues, hace que haya pérdida de esos solutos que se quisieron aplicar. Si llueve, pues, probablemente se va a lavar con esa lluvia. Las tasas son limitadas de traslados de cientos de nutrientes en la planta. Lo que hablábamos de que puede haber riesgo de fitotoxicidad, sobre todo con la aplicación de los macronutrientes es que tienen que aplicarse en bajitas concentraciones y que puede darse un secado y que puede darse un secado rápido porque es pulverizado normalmente como se aplica y, pues, está el ambiente que puede producir ese secado rápido y que se pierda gran parte de ese fertilizante. Bueno, yo les muestro aquí un caso en café. Digamos que en muchos, uno podría decir que en todos los cultivos uno podría aplicar un fertilizante foliar, pero hay cultivos donde se han hecho evaluaciones juiciosas de si funciona o no porque es que aquí intervienen muchos aspectos como el económico, a ver si me está, si estoy obteniendo los resultados que busco. Por ejemplo, en café, la Federación de Cafés, en y café, han hecho evaluaciones en varias ocasiones sobre la aplicación de macro y micronutrientes en etapa de vivero y en esa primera etapa que pasa en el trasplante y sobre todo en esta etapa de vivero, pues, se ha considerado que se han obtenido resultados poco consistentes en la producción, o sea, no hay ningún efecto. por ejemplo, en esas experiencias de investigación en la zona cafetera, las aplicaciones de uria a nivel foliar y de otras formulaciones que se han evaluado no promueven el crecimiento de las plantas en almácigo, específicamente en el almácigo, entonces, ellos no hacen esa recomendación a sus productores por esto. Por otro lado, durante la fase reproductiva del cultivo del café se han evaluado, por ejemplo, el nitrato de potasio y otros fertilizantes comerciales que se aplican foliar como complemento a la fertilización edáfica según análisis del suelo, pero no se encontraron efecto en la producción ni anual ni la acumulada, por ejemplo, de café pergamino seco ni tampoco de café cereza. Entonces, es por eso que desde estas entidades que hacen investigación para el café pues no se recomienda porque la planta del café no responde a eso, ¿cierto? No responde a ese tipo de fertilización. Por otro lado, nosotros, por ejemplo, estamos haciendo evaluaciones en cacao, hemos tenido la oportunidad de visitar pues algunos cultivos y sabemos que en esos cultivos, sobre todo en la etapa de vivero, hacen fertilizaciones foliares, ellos encuentran ventajas en esa fertilización y lo hacen es para corregir deficiencias de nutrientes, sobre todo cuando utilizan unos sustratos que se desconoce el origen, no saben pues cómo viene a nivel de fertilidad en ese sustrato, en ese suelo con que llenan las bolsas, entonces están listos y preparados para corregir esas deficiencias con un fertilizante foliar y ellos lo hacen, entonces lo ven con ventajas sobre todo cuando lo aplican en periodos secos, cuando también hay exceso de lluvia y se lavan los elementos que se aplican medáficos y en periodos donde no hay crecimiento de raíces, cuando hablábamos de esa fuente de sumidero donde los fotosintatos se van más es para el llenado de frutos, entonces ahí baja mucho el crecimiento de raíces, ellos han visto que les funciona aplicar fertilizantes foliares, sin embargo, ellos en cacao pues son muy, pues se dice que se debe tener mucho juicio a la hora de aplicarlo para evitar la quemazón de las hojas porque se han visto casos donde se aplica el fertilizante y lo que hacen es pues causar una fitotoxicidad en los arbolitos. Bueno, entonces podríamos como a manera de conclusión decir estas cosas, por ejemplo, aunque la necesidad de corregir una deficiencia nutricional esté clara, o sea, yo necesito, yo tengo esta deficiencia y le tengo que corregir, pues la determinación de qué tan eficaz es la fertilización foliar no lo es tan, no es tan clara. Como tenemos tanta diversidad de cultivos, así mismo tenemos diversidad en hojas y en la anatomía de hojas en diferentes especies y vamos a ver que esa cutícula, esa capa por la cual tienen que atravesar esas moléculas del fertilizante foliar, pues va a cambiar. Ese conocimiento pues tiene que mejorar para poder ser más eficientes y poder predecir una determinada capacidad de absorción foliar que tenga ese cultivo, esa variedad, ese cultivar. Otra cosa es que mejorar la efectividad de los fertilizantes foliares va a requerir una mejor comprensión tanto de los fenómenos que pasan a nivel del contacto que es el contacto entre ese líquido que se formuló y el sólido que sería la superficie de la hoja. Falta entonces como conocer un poquito más de eso y entonces nosotros nos trazaríamos como objetivo básicamente mejorar la prevención de esas deficiencias nutricionales en los cultivos y volvemos a lo que tanto hemos hablado y es que deberíamos tener un balance nutricional en nuestros cultivos porque digamos siempre hay que hacer esa recomendación, haga su su plan de nutrición balanceado mantenga bien el suelo porque no todos los agricultores digamos en algún momento van a poder incurrir en unas labores y en un costo adicional de la fertilización foliar no es lo ideal ¿cierto? no es lo ideal tener que suplementar esa esa nutrición basada en los en los análisis de suelo bueno bueno muchas gracias a todos